Nacho Ambris, técnico de Necaxa se ha resignado en que ya no contará más con el delantero Edson Puch, pues el estratega sabe que si un jugador está inquieto es mejor abrirle la puerta, tal y como se hizo con el atacante que se va a Pachuca. Ya se tomó la decisión, ahorita la acabo de hablar con Ernesto, tinajero, nuestro presidente, era algo que se tenía previsto. Hay que estar tranquilos, primero está la institución y después todo lo demás. Estamos conscientes que se va un gran jugador, pero hay inquietudes del jugador y hay que respetarlas, dijo el estratega. Ambris entendió perfectamente la postura de Necaxa, que al no tener complacido a un jugador, lo mejor es facilitarle su salida. Como jugador tienes inquietudes, quieres crecer tanto futbolísticamente como económicamente, se entendió así y desearle lo mejor y que nosotros también luchemos para hacer un gran torneo. Sobre la Copa MX, Nacho espera que su equipo haga una buena justa, porque sabe que poco a poco se le va dando seriedad a la misma y como ejemplo citó lo que ha hecho Chivas. La aspiración es llegar hasta el final, tenemos que aspirar, hay que darle la importancia. Vamos a luchar por una final, añadió Ambris.